Amé el Señor con los ojos de los ciegos y a mí me ha agobiado. Amé el Señor al hombre justo y toma el forastero a tu cuidado. Amé el Señor al hombre justo y toma el forastero a tu cuidado. Amé el Señor al hombre justo y toma el forastero a tu cuidado. Amé el Señor al hombre justo y toma el forastero a tu cuidado.